Sí, en realidad no es un bono de contribución, sino es una canasta familiar. Eran dos canastas, una grande con doble artículo, hasta artículos de limpieza, por el día del padre y aparte para juntar dinero, y una canasta más pequeña. Y el tercer premio, digamos un premio estímulo, era para el chico que vendiera más numeritos, se le regalaba un premio sorpresa para él y su papá. ¿Los motivos, o sea, con lo que recauden, qué tienen pensado hacer? Y 50% del dinero recaudado es para la ayuda de los viajes, de los chicos, porque sabemos que desde primero a séptimo grado, en ambos turnos tienen viajes pedagógicos a realizarse durante el año. Bueno, las condiciones sociales no son las mejores, así que de pronto, o sea, colaborar en partes equitativas con los grados. Y la otra parte para seguir trabajando en materiales también pedagógicos para la escuela, bueno, para infinidades de cosas que se necesiten desde la escuela, ¿no? Bueno, ¿esto es organizado por la dirección o por la comisión de papás? No, organizamos la comisión de papás, en realidad el fin era ese que te contaba anteriormente, bueno, nos tiramos por primera vez porque en realidad es la primera vez que se hace una cosa de esta, y bueno, nada, así no fue. ¿Lo han postergado? ¿Qué fecha tiene? Sí, se postergó en primera medida, se postergaba unos días más, pero bueno, ya vimos que no se podía, así que se posterga hasta el 12 de julio, pero se posterga, no es que se suspende. Porque en realidad la idea era de que los nenes colaboraran con un alimento que nada superaba los 10 pesos, ninguno de los alimentos. Como no se pudo hacer, o sea, decidimos tomar otra opción que era los comercios. Bueno, pero igual no se alcanzó, así que bueno, vamos a estirar un mes más para ver si se puede recaudar el dinero, de paso informar a los papás que no se suspenda, o sea, no es que no se va a hacer. Se va a sortear, se va a hacer el bolillero de acá a la escuela, el día 12, para hacer entrega acá, los premios de acá a la escuela, y aparte aprovechar para el papá que por ahí no ha podido colaborar todavía con el alimento, si lo puede traer, alcanzar, que eso fue lo que nos frenó, digamos, el sorteo, porque si no tendría que haber sido ayer, hoy, perdón. A pesar de las dificultades que se vienen presentando, esta comisión de papás que se ha conformado este año continúa a trabajar. Sí, sí, tenemos muchos proyectos todavía para hacer una, o sea, no quiere decir que porque no salió una rifa esto se va a caer, no, en realidad hay otros proyectos, otro proyecto para el Día del Niño, de poder invitar a unos chicos que hacen marionetas, titres, que los chicos tengan ese día diferente, digamos, dentro de lo que se pueda, bueno, y así, seguir trabajando y colaborando con los chicos, no de la escuela. ¿Tienen apoyo y la libertad que les da la dirección de la escuela para trabajar en este? Sí, totalmente, totalmente. Tenemos el apoyo de la dirección y libertad absoluta. Nosotros tomamos la decisión, lo consultamos con la directora, con Luzma Gelbe, no tiene absolutamente ningún problema, así que de pronto nos sentimos libres para poder interactuar con la escuela, con los directivos y con la sociedad también. Uno de los últimos problemas más graves que se manifestó en esta escuela tenía que ver con la calefacción. ¿Esto quedó totalmente solucionado? Sí, totalmente. Los calefactores se trajeron, los que, bueno, ya teníamos el año pasado, se adecuaron y, o sea, y en condiciones ya. Lo único que por ahí nos molesta, que es una pequeña molestia, es la cloaca que, bueno, cuando se vieron en la entrada, que se arrebalsa. Pero bueno, eso es por también las raíces de los árboles y es la estructura del barrio, digamos. O sea, es normal ya. Tenemos que tomarlo así. ¿Aiteramos entonces la fecha en que tienen pensado hacer este sorteo? El 12 de julio. El 12 de julio. Ay, de paso aprovechar para los comercios que nos han donado, cosas ricas, bueno, el gaucho, todo eso, avisarles. Bueno, y a Laura, que nos regaló la cena para dos personas, para el nene y su papá, que no es que se suspende, porque nos habían dado unos bauchecitos, que no se suspende. O sea, que se estira un tiempito más, pero que, bueno, agradecidos estamos por la colaboración.